una pena que la toba de Galder un sitio que está verdaderamente visitado por muchas, muchas personas hacerse fotos aquí presente este lamentable y degradante estado no te digo lo que hay ahí dentro es una pena porque estos sitios, posiblemente cualquier otro sitio cualquier lugar de Canarias lo tendría mucho más cuidado, una pena queda un Teodoro que es un gran alcalde de Galder no sé si de él tiene competencias para poder adecentar todos estos accesos que tampoco hace falta tanto dinero y limpiar todo esto en fin, es una pena así cuidamos nuestro patrimonio y ya digo, cientos de personas diariamente hacerse fotos ahí a la toba de Galder qué pena que esté esto así pero una pena y lo siento por don Teodoro que es un gran alcalde y no es una persona que lo quiere mucho su pueblo pero este es el estado que se encuentra tanto por fuera como por dentro que es un gran alcalde de Galder